¡Eso es! ¡Eso es! Siento mucha rabia, rabia de impotencia, cuando lo que manda sigue jugando con intención. Le sobra la labia, le falta vergüenza, a querer engañarlo con su limona y con carnaño. Es abrazamiento de sacrificio y penalidades, le falta de libertades. La madre que me falló, que sabrán de guerras, de movimiento y atrocidades, de calamidades, cuando fui grabado. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Una crítica a la subida de las pensiones en este tango del coro La Tregua. Bueno, antiguo en la prevención, el coro, el pregón, guanajaní, etcétera, etcétera. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y un papelillo, un coci de buen candillo y un montón de carnaval, y un montón de carnaval. Pues 45 años después llegó La Tregua, entre los visitos de Luis y los Marcianos. Un episodio histórico de nuestros carnavales, más una leyenda que una realidad, dice el personal. No llegaron a las manos, simplemente hubo tensión de rivalidad que llegó a mayores. Bueno, olía este cumple, ¿eh? Sí, sí, olía. A mí me está oliendo todavía, aléjate de mí. Pues seguirá oliendo. Atención al segundo cumple de la tregua de Antonio Rivas, que lo ven ahí, en este momento en la imagen, y Julio Pardo. Según científico y meteorólogo, está la atmósfera descontrolando lo que hay que mayormente resulta drástica, las estadísticas, sobre fenómeno de gravedad, apuntan para las noticias sobre cantar con renas rurales, y acertando huracanes que no tienen preocupación. La inundación, la inundación, se ha multiplicado, se ha acojonado con la situación, sé que la tierra está mucho más caliente, y el ambiente se aportó de la contaminación, y sé que el ambiente tiene mucho gas, y le juro que yo no he sido, vendrá del barco los antifaces, pa' llegar a los ochenta y seguir con mucha más, a verte de la receta, que ahora mismo te voy a cantar, olvídate de gotita, de la visita a la mulatoria, olvídate de gotita y de los guarditos supositorios, un buche de marzalilla cada tres horas fundamental, dos sacos de papelitos, dosis de ventandillo, y un montón de carnaval, y un montón de carnaval. Bueno, bueno, en el segundo han rematado con el efecto inundante. Ya a uno de los coros más premiados del carnaval de Cádiz, este señor es Julio Pardo, el autor de esta agrupación, que ha vuelto a demostrar este año, que sigue teniendo una calidad fuera de serie. Vemos también ahí a la derecha, al ex concejal de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Mariscal, forma parte de la orquesta de este coro, ahí lo tienen. Este es nuestro excompañero Pepe Cervantes, y ahí tienen a Antonio Rivas. El Caimano es el más sencillito, eso es. Patoncito mío, gallo de maera, quédate a mi vera, que sin tu apoyo ya no soy nada. Patoncito mío, eres pa' mi fuerza, pa' ti la pará, que hará que las piernas me españa ya. Cuando me despierto, viejo bastón, ya le estoy buscando, y tú siempre allí esperando, y puestos para ayudar. Eres que soporta todo el barrio que da mi año, hay cuatro porrazos, me has tenido que aguantar. La amistad que da un compañero, pa' mi rato de soledad, en la plazoleta contigo marco, viejo tanguillo. Vuelo a papelillo, tan solamente con tu compadre, va a llegar semana santa, como tú ya me acompañas. Mi bastón pone su granito, pa' pegarle un espujoncito, cuando por novena sube mi cristo. Tú eres mi vieja fada, cuando mi nieto me pide guerra, tú eres mi vieja caña, la que ya está desde la cabeza. Tú eres mi guitarra, y mi marino, tú se encuerda, compañero de batalla. Nunca se me pierda, que ni va a poder decirte, que el árbol del que naciste, murió, convenció la astilla. Y a este pobre viejo, que es un cuellejo, le da la vida, le da la vida. Vaya tango precioso el que han dedicado al bastón. Y media fuerza de voces, pero ellos vienen representando a dos coros viejos de Cádiz del año 55, que se enfrentaron en su día. Ellos sellan la paz con esta agrupación del 2000. Rubia de mi vida, rubia de mi carne, que escuchaste viejo, que de memoria tan superior, que prontito rías, que tú reclamaste, cuando cuatro años de la cabeza de este rico, un rico en Canaria apoyó tan fuerte en las elecciones. Pueblo con ilusiones, en mi quiso confía, ricos tan viejos, que estás hartito de las traiciones, de las ambiciones, de a quien no le importa nada. No utilices jamás mi tierra, que pa' calle es una guantá. Si eres mi alcaldesa, quítate el pueblo pa' gobernarlo, no para verarlo por cada quiera otro sido. Soy ya con la luta auxilia, y con cargo de utopía, el poder ya te está cegando, solo búlcate en el más mando, un montón de votos te están cambiando. Qué pena de mi carne, de su cariño, está al lado entero, qué pena de cariño, de su ambición, mira por los suelos. Ojalá que triunfe y así se olvide tu maltrato, que ha querido a nuestro Caín. Solo para un rato, porque si después fracasan, no quieras volver a casa, porque ya está bien de teatro, que jamás mi tierra serán chumesas, segundo plato, segundo plato. Nueva crítica de la alcaldesa Teófila Martínez por presentarse como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Teófila Martínez estaba en el palco y deportivamente aplaudió a este tango. Muy mucho joven, vaya la última, va tatuándose toda la pimpia y hay un dibujo artístico, que el sitio crítico sube el alímpido y pone así. Los malos que a mis parientas se le han rojado esos dibujitos y que saquen su burrito, el corazoncito le queda bien. Aquel atendido, aquel atendido y un par de rosas, lo que son las cosas, y le caben siempre. Como dice que tatuándose y hace un capricho, yo le he dicho que por mi parte lo puede hacer, por lo que es purete, que allí tiene hueco, que cabe el mamá de España con la Canaria y medio Marruecos. Pa' llegar a los ochenta y seguidnos mucho avance, apréndete la receta que ahora mi pito te voy a cantar. Olvídate de gotita y de la brisita a la ambulatoria, olvida la pastillita y los barditos supositorios. Un buche de manzanilla cada tres horas fundamental, dos sacos de papelito, un bocí de buen tanguillo, y un montón de carnaval, y un montón de carnaval.